Cerca de seis familias que viven en un lote contiguo a la petar del barrio La Liga están preocupadas. Sus habitantes dieron a conocer que debido a las lluvias de las últimas semanas y a las aguas del servicio de alcantarillado, un terreno se socavó haciendo que un manjol se derrumbara. Una problemática de aguas lluvias ya que se le informó a aguas de Barranca Bermeja que anteriormente había un desagüe aquí por la realización de la petar, que eso quedó inconcluso ya que pues solamente pusieron el tubo y quedó drenando a la intemperie. Entonces nosotros como tomamos la iniciativa de hacer una invasión acá, entonces pues ya que necesitábamos organizarnos y todo eso, nosotros decidimos canalizar el tubo, o sea buscar la mejor opción porque se estaba haciendo una socavación. Entonces allá hay que, se canalizó, pero entonces a raíz de eso, ahorita con el invierno y todo eso se derrumbó, entonces tenemos esa problemática ahí grande. Los habitantes de este sector de la Comuna 4 de la ciudad afirman que han hecho solicitud a aguas de Barranca Bermeja y a la Subsecretaría de Gestión del Riesgo para que hagan presencia en la zona y den una posible solución ante esta situación. Si se pueden dar cuenta, se sigue derrumbando más, ya casi no hay ni carretera, ¿por qué? Por el motivo del agua, agua baja con mucha presión, de la cual es tierra, obviamente se la lleva. Nos hemos acercado, como pueden ver, tenemos tutela de aguas de Barranca, del cual quedaron en venir y pues como pueden ver por acá no han venido. Una vez sí vinieron, pero llegaron fue del otro lado, pero el daño estaba de acá, entonces como no lo encontraron se fueron. Y pues no, pues mirar a ver cómo nos pueden colaborar, cómo nos pueden ayudar para salir de esta problemática. Ellos aseguran que llevan tres años viviendo en este sector y con la problemática que ahora presentan temen que se registre una emergencia, ya que hay una casa en peligro de deslizamiento. Los habitantes de esta vivienda tuvieron que evacuar, por eso hacen el llamado de auxilio a las entidades correspondientes. Hay una casa en riesgo también, hay una familia que le tocó evacuar, por el motivo que en cualquier momento le pueden ir la casa abajo y pues tratar de ser un poquito como más unidos, que es lo que yo digo que hace falta en Barranca. La idea es invitar aguas de Barranca a riesgos y desastres y a todos los entes competentes que se acerquen y pues que vengan y miren, igual acá son familias humildes también, somos jóvenes que nos gusta trabajar, emprender. Ellos esperan que los derechos de petición y los diferentes llamados a estas entidades hagan efecto con el fin de que se encuentren soluciones a esta problemática. Gracias.